Me da la tala mirada, hacérmelo tonto para que si a mí no importa nada. Prefiero vivir y pedir que no ha vivido nada. Si te vas, quedaré un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújulo, sin dirección, pisado y sin viento. Lo mismo que ver un humano sin armar el cuerpo. Si te vas, quedaré un dolor que jamás conocí. Antes de mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Porque me la paso imaginando que contigo me casé y por siempre también. Antes de mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Por ti me la paso y imaginando que contigo me casé y por siempre también. Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das y llégatelo. Seré un vagabundo. Seré un vagabundo, seré un vagabundo. Solo en este mundo, seré un rumbo, seré un rumbo. Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das. Y llegatelo, seré un vagabundo. Solo en este mundo, seré un rumbo, seré un rumbo. Antes de mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Por ti me la paso y imaginando que contigo me casé y por siempre también. No, 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 no.